hola hola amigos de técnicos automotrices tecleños gracias por seguirnos en nuestro canal de youtube ahora vamos a hacer un vídeo corto tenemos una nissan row año 2012 entonces acabamos de reemplazarle el aceite y el cliente nos pide de que le recetemos el mantenimiento entonces sin la llave y volverla a poner vemos vemos esa advertencia que dice service due now entonces vamos a trabajar todo este proceso se hace con esta palanquita botón y comenzamos tendríamos que comenzar presionando hasta llegar a la opción presionando no girando hasta llegar a la opción donde nos diga settings usamos 1 2 3 4 5 tenemos settings ahora mantenemos presionado entramos al menú y ahora vamos a girar reloj unidades mantenimiento entramos ahí ya llegamos después de girar presionamos para seleccionar vamos a donde dice service le damos otra presionamos nuevamente ahora quiero aclarar algo acá le tendría que presionar y resetear pero hay que prestarle atención a este valor yo anteriormente me metí a verlo y venía programado para 5000 millas entonces yo me metí acá y uno puede programar a cuántas millas yo lo dejé a 3500 millas porque este vehículo se le dan servicio con aceite full sintético el problema que podemos tener que venga 5000 millas y 5000 millas es algo que es demasiado exagerado rebasa casi o patea las ocho mil los ocho mil kilómetros cosa que no se da con los aceites por lo menos en los aceites del salvador o el tipo de mantenimiento que se hace en mi país es imposible el cliente si el cliente no se le advierte antes ellos se pasan y podemos ocasionarle un daño entonces yo regulé a 3500 millas que es un equivalente de 6500 kilómetros a 7000 kilómetros entonces yo hice eso probablemente me saque nuevamente y nos vamos a mantenimiento siempre hay que verificar en la cantidad que se ha puesto yo lo reciente pues que estaba cinco mil y 3500 un sintético si me suena razonable apretamos reset está listo vemos 0 a 3500 le damos back buscamos giramos back y exit regresa el vehículo vamos a quitar pilotos y volvemos a poner y tenemos completamente reiniciado lo que es el contador del próximo mantenimiento en cambio de aceite espero que les haya gustado el vídeo un saludo a todos no olviden de darle a suscribirse al canal compartir y la campanita que si no la presionan no nos damos cuenta cuando se saludo de nuevo material saludos a todos